Hola, mi nombre es Marcos Cozoy, soy profesor del Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz y en el video de hoy vamos a ver qué es un micrómetro y cómo se utiliza. Primero vamos a conocer las partes del micrómetro. Tenemos el husillo, el tambor, el trinquete, el arco, el tope y la distancia que hay entre el tope y el husillo son los haces de medición. El principio de funcionamiento del micrómetro es similar al de un tornillo y una tuerca, es decir, el micrómetro posee en el husillo una rosca de paso 0.5 y el arco posee una tuerca del mismo paso. De forma tal que cuando yo comienzo a girar el trinquete, el husillo avanza cada 360 grados de giro 50 centésimas. Por este mismo motivo, el tambor está dividido en 50 partes. Cada una de esas partes es una centésima. A su vez, tenemos la línea de referencia que es la que pasa por el medio de la escala principal. La escala principal, en su parte superior va a tener marcados los milímetros y en su parte inferior va a tener marcada las 50 centésimas, es decir, medio milímetro. ¿Por qué en su parte inferior tiene marcada las 50 centésimas? Porque dijimos que cada 360 grados de giro del tambor avanzaba 50 centésimas. Cabe destacar también que los micrómetros miden de 25 milímetros en 25 milímetros. Es decir, vamos a tener un micrómetro de 0 a 25, un micrómetro de 25 a 50, un micrómetro de 50 a 75, y un micrómetro de 75 a 100, y así sucesivamente. Antes de realizar una medición, debemos corroborar que el micrómetro se encuentre calibrado. Es decir, vamos a cerrar desde el trinquete el mismo, corroborando que el 0 del tambor coincida con el 0 de la línea de referencia. Para realizar una medición, vamos a colocar entre el husillo y el tope la pieza, a medir, y vamos a comenzar a cerrar el husillo desde el trinquete. Es muy importante cerrarlo desde el trinquete para evitar ejercer una fuerza extrema. Una vez realizada la medición, vamos a bloquear desde el freno el husillo. De esta forma nos aseguramos que no se mueva el tambor. En la parte superior vamos a obtener qué cantidad de milímetros mide la pieza. Y en la parte inferior vamos a saber si hay que sumarle o no 50 centésimos. Y en la coincidencia de la línea de referencia con la línea del tambor, vamos a saber qué cantidad de centésimos mide la pieza. Es decir, que en esta medición si observamos donde el tambor corta la línea de referencia, vamos a ver que coincide en la parte superior en 15 milímetros. En la parte inferior no se llega a ver la línea de 50 centésimas, es decir, que no las vamos a sumar. Y en el tambor tenemos que coincide en 11 centésimas. En este caso la medición sería de 15 milímetros, 11 centésimas. En esta medición el tambor coincide pasando los 8 milímetros. Y también pasa la línea de referencia de 50 centésimas de abajo. Y coincide en 35 centésimas el tambor con la línea de referencia. Es decir, que en este caso la medición sería de 8 milímetros, 85 centésimas. Este fue otro video de ITCA TV. Nos vemos en la próxima. ITCA. Formando tu futuro.